Hola gente estamos en un nuevo video para el canal y esta vez haremos el desafío Inflige daño a tiburones de botín en arenas ardientes Bueno tenemos que encontrar un tiburón para hacerle daño y así completar el desafío Bueno gente esto sería todo me apoyarías muchísimo suscribiéndote a mi canal y nos vemos en el siguiente video adiós